A pocas horas de celebrar los aniversarios 63 de la OPJM y el 62 de la Organización Juvenil de Vanguardia en el país, se realizó el acto solemne de entrega de condecoraciones estatales a militantes con méritos en sus desempeños, entre ellos siete son cienfuegueros. Se entregaron durante la jornada precedente cerca de medio centenar de distinciones entre la Orden Julio Antonio Meya y las medallas Abel Santa María, así como José Antonio Echeverría. La bandera de honor se otorgó por segunda vez al comité de la UJC de la División Territorial de Texas Cienfuegos, alta distinción que entrega la membresía a colectivos con resultados relevantes en su quehacer. Haber recibido la medalla Abel Santa María es un reconocimiento más también desde el punto de vista como joven cubano que soy y es también la posición que hoy asumo como primer secretario en representar a las nuevas generaciones e impulsar también a la juventud cubana a seguir haciendo con nuestro país. Recibir la medalla Abel Santa María cuadrada ya en mi última etapa en las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas ya que voy a asumir otra tarea. Para mí es un orgullo de representar a los jóvenes eléctricos en el proyecto y convocarlos a que sigan por su trabajo de acuerdo a nuestra parte, a la organización y a seguir con todo como sea. Durante el encuentro estuvieron presentes los miembros del Buro Político del Comité Central del Partido, secretario de Organización Roberto Morales Ojeda, Ulises Gilarte de Nacimiento, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Teresa Marelle Bouhue, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, y Ailín Álvarez García, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC. Mientras asistieron en calidad de invitados el comandante del ejército rebelde, José Ramón Machado Ventura y representantes del partido, gobierno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, organizaciones sociales de masas, así como estudiantiles. Mayelín del Sol, Noticias Sur.